Para mí, un día sin cuidarme sería un poco una excepción. La vida saludable se compone, en mi opinión, de muchos descubrimientos que uno va haciendo a lo largo de su vida. Intentas ir aprendiendo a identificar aquellas cosas que te resultan más agradables para conseguir ese bienestar en todos los ámbitos. En este sentido, el objeto es un objeto que vincula mi trabajo con el producto que también fabricamos. Es un MX-5, un descapotable mítico, es el deportivo más vendido en la historia de la automoción. Realmente, el conseguir una consistencia entre las características principales, la filosofía fundamental de Mazda como marca y la manera de hacer las cosas en Mazda España, es muy importante. Porque yo creo que cuando se produce una disonancia con la realidad del día a día, eso tiene consecuencias muy negativas. Al final, todo está interrelacionado. No se puede separar la función de un puesto, de un departamento, de una empresa, de su entorno. Y para eso es fundamental tener curiosidad por enterarnos de las tendencias, de las corrientes, en lo tecnológico, pero también en lo cultural, en el consumo, y luego también hemos favorecido enormemente el que la gente fuera innovadora en el trabajo, que propusiera maneras nuevas, más eficientes, diferentes, de utilizar la tecnología, de hacer las cosas de otra manera, con ese espíritu de desafiar lo convencional, que por otra parte es muy característico de Mazda. El hecho de que Mazda tenga su sede en Hiroshima ha generado un espíritu de resiliencia y que es parte esencial de nuestra manera de ser. La capacidad que en general tiene todo el mundo en Mazda de enfrentarse a los problemas con una mentalidad, digamos, ganadora, de que cualquier problema que se plantee se puede superar con ingenio, con trabajo, con trabajo en equipo. Para ello, también desarrollamos programas que intentan ayudar a la gente a tener ese estado de ánimo positivo enfocado a la resolución de problemas. Y en ese sentido hemos desarrollado programas de mindfulness y numerosas otras actividades de tipo deportivo que ayudan a crear ese espíritu de equipo. En todos estos planes el efecto que tienen es un efecto acumulativo y es un efecto un poco de lluvia fina. El trabajo permanente a lo largo de años con todos estos programas acaba dando unos resultados que se reflejan en el buen ambiente que tenemos en el trabajo y que nos han situado de manera repetida entre las mejores empresas para trabajar en España. También se refleja en el bajo nivel de rotación que tenemos y también en el alto nivel de creatividad e innovación que sitúa a Mazda España entre las mejores compañías nacionales de ventas de Mazda en Europa y me atrevería a decir también comparado con otras empresas del sector de la competencia. El bienestar es ya hoy, no hay que esperar al futuro, es ya hoy un valor fundamental en el mundo laboral porque después de la pandemia hay literalmente millones de empleados que están dejando sus trabajos porque han tomado conciencia de que no les proporcionaban el nivel de bienestar. Estoy firmemente convencido de que es fundamental conseguir ese equilibrio entre la salud y el trabajo pero también hay que entender que aunque como empresa podamos desarrollar el marco que favorezca este equilibrio esto no deja de ser un trabajo personal.